Hola a todos, bienvenidos a la charla sobre Scrapping. Esta charla básicamente tratará de explicar un poco sobre los conceptos básicos de Scrapping, qué es, para qué puede ser útil y concretamente veremos la herramienta Scrappy, que es una herramienta que ahora más adelante os explicaré un poco sobre ella, pero es bastante interesante y también os facilitará mucho la vida a los que decidáis empezar un proyecto de Scrapping. Bien, mi nombre es Joaquín de la Cruz, soy estudiante, bueno, he acabado la carrera de la FIP, he sido hacker en múltiples hackathons y al final el Scrapping ha ido siempre atado con mi trabajo, mi carrera laboral, durante toda la carrera he estado trabajando en proyectos de Scrapping y creo que es algo muy interesante que al final todo informático, sobre todo los arquitectos informáticos que tratan con datos deberían aprender, ni que sea de una forma muy básica y al final todo ha ido bastante bien hasta el punto que he montado una empresa que básicamente se dedica a hacer Scrapping de entidades financieras para ofrecer una API a los desarrolladores, ¿vale? Bien, vamos a hacer una introducción al Scrapping y antes que nada me gustaría explicar que el Scrapping es algo que se utiliza muchísimo, ¿vale? en muchísimos sitios y probablemente la mayoría de sitios o muchos de los sitios reconocidos de internet usan Scrapping, ¿vale? El más famoso y quizás es algo que no se plantea desde un principio es Google, ¿vale? Google para indexar toda la información en su navegador lo que hace es hacer extraer la información de forma automática usando sus herramientas de crawling, ¿vale? Otras empresas como Skyscanner, Booking, etcétera empezaron usando Scrapping y actualmente seguro que también están utilizando algunas técnicas de Scrapping, ¿vale? ¿Pero qué es el Scrapping? ¿Vale? El Scrapping al final, como dice en la descripción de la charla, no es nada más que automatizar un proceso tan fácil como copiar y pegar información. Nosotros cuando estamos navegando por la web o cuando queremos rellenar nuestra base de datos y no tenemos acceso a una fuente que nos proporciona estos datos, tenemos que sacarlos de algún sitio, ¿no? Entonces el Scrapping son aquel conjunto de técnicas que también se puede llamar crawling, también se puede llamar extracción automática, que lo que nos permite es acceder a sitios web de forma automática y sacar toda la información utilizando diferentes herramientas, ¿no? Ahora os explicaré que hay varios tipos de Scrapping, pero antes que nada, volviendo un poco atrás a las empresas que utilizaban este tipo de tecnología, pues ¿para qué lo utilizaban? Pues básicamente lo utilizan para rellenar su base de datos. Por ejemplo, si tú quieres hacer un comparador de vuelos, al final es muy complicado que tú cuando creas un proyecto vayas a una compañía y tenga una API o que tenga algo por el estilo donde tú puedes acceder a la información, sino lo más probable es que tenga una web donde ahí tenga toda la información de esa compañía. Pues entonces, con Scrapping tú lo que puedes hacer es coger toda esta información de forma automática, juntarla, homogenizarla y a partir de ahí aplicar diferentes algoritmos para hacer, por ejemplo, un comparador de vuelos o para hacer, por ejemplo, un agregador de recetas de cocina. Al final es algo muy interesante y probablemente es la base de cualquier experimento más real, ¿no? No tanto académico a nivel de datos, ¿no? Al final cuando tú haces un experimento con datos o cuando quieres hacer una aplicación de datos, lo primero es obtener los datos, luego transformarlos y luego cargarlos y visualizarlos para el usuario, ¿no? Pues concretamente hoy trataremos toda la parte de extracción de datos, cómo se hace y qué técnicas hay y, bueno, en este caso trataremos sobre todo técnicas básicas. Bien, el Scrapping, y con eso acabo la introducción teórica, el Scrapping, hay diferentes técnicas, ¿vale? Yo considero Scrapping a cualquier técnica que sea extraída de información de un sitio web público. Entonces, podría ser que tengamos la información en un sitio que sea con un HTML básico o la información la tengamos, por ejemplo, en una aplicación o la tengamos en diferentes sitios. En función de estos sitios se utilizan diferentes técnicas de Scrapping. Bien, hoy veremos la más básica, que la más básica son aquellas webs que se renderizan en el servidor. ¿Esto qué significa? Son aquellas webs que básicamente nos dan directamente el HTML desde el servidor y el navegador lo muestra. Entonces, nosotros navegaremos por el HTML de la web y sacaremos toda la información. Luego hay otras webs, como ahora son bastante típicas, como React, con React, con Angular, etcétera, o con Vue, que lo que permiten es que tú conectas directamente la API o directamente con jQuery y cargas dinámicamente los datos en el HTML. Entonces, ahí habría que aplicar otro tipo de técnicas de Scrapping. Y luego hay, evidentemente, técnicas más complicadas de reverse engineering para sacar esta información de forma fácil de una aplicación, ¿no? Que es probablemente lo más complicado. Al final, lo que quiero que veáis con el Scrapping es que es algo muy tricky, ¿no? Al final es muy complicado llegar a obtener la información de un sitio web que ha hecho otra persona y navegar en él y que la información sea correcta, que se pueda obtener de forma periódica. Es algo bastante complicado. Es un puzzle, al final. Y yo lo recomiendo a cualquier desarrollador porque es como un reto, ¿no? Es como, eres capaz de sacar la información de aquí, de un sitio saltándote todo, incluso a veces, pues un poco las medidas de seguridad, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces, bien, vamos a empezar con la charla, con la primera parte de la charla. Perfecto. Vale. Vale. En la primera parte de la charla, lo que haremos será sacar la información de esta página web, ¿vale? Es muy simple. De hecho, mi idea es que lo podáis hacer conmigo. Por lo tanto, si queréis copiar este link, que es quotes2scrape.com.random, si lo queréis copiar, ningún problema. Entonces, podemos aquí, os doy cinco minutos para que preparéis vuestro PC. Y, por el otro lado, necesitaremos también Scrappy. Scrappy. Para instalar Scrappy, fácil, ¿vale? Algo que no había dicho es que lo haremos con Python, ¿vale? Scrappy no es una... Scrappy sí que es de Python, pero Scrappy en general no es una técnica que se utilice para... o que se utilice concretamente con un lenguaje. Se puede hacer con todos. He visto que hay charlas de Go, pues se puede hacer con Go. De hecho, os animo a hacerlo con Go. Se puede hacer con Perl. Se puede hacer con C++, con C. Al final, cualquier lenguaje que puedas hacer una petición y te devuelva la response de una petición, pues se puede hacer Scrappy, ¿no? Al final, ¿por qué utilizamos Scrappy? Bien, es súper fácil de montar el setup, tan fácil como pip install Scrappy. Y es un framework, ¿vale? O sea, nosotros desde Flanks, que es mi empresa, que luego al final si queréis os explico un poquito más, pero ahí no utilizamos Scrappy porque es algo muy básico, pero sí que es verdad que para empezar o para hacer un proyecto en una hackathon es súper interesante porque te da un montón de herramientas súper, súper útiles. Y al final no tienes que preocuparte por nada de la infraestructura del sistema, sino tienes que preocuparte nada más por el código, ¿no? Que al final es lo más divertido, en mi opinión, o sea, con todo el respeto a la gente que se dedica a sistemas, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, primero instalar todo lo que es Scrappy. Entonces, bueno, supongo que a mí no me da error, pip 3, install Scrappy. En este caso, pues ya lo tengo, o sea, me irá relativamente rápido. Esto yo recomiendo hacerlo directamente con un virtual M, con un pip M o algo por el estilo. Y yo es porque Scrappy lo he utilizado bastante y al final lo tengo instalado en mi local, pero podéis utilizarlo con un virtual M, etcétera, que os será mucho mejor y al final no tendréis problemas con otras versiones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El objetivo es sacar la frase, el primer objetivo es sacar la frase de esta quote, el autor y los tags, ¿vale? Entonces, lo más importante cuando haces Scrapping es esto, o sea, el momento previo a escribir el código, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es con el inspector de código, FNC12 o con el botón derecho, lo que vamos a hacer va a ser explorar el DOM. ¿Qué es el DOM? El DOM. El DOM es lo que nosotros vemos en el navegador, ¿vale? Es el objeto que el navegador sabe utilizar. Es un objeto lógico de programación. Entonces, lo que vamos a mirar va a ser cómo sacar esto y para navegar por el DOM hay múltiples formas. Se utiliza una cosa que se llaman selectors, ¿vale? Los selectors hay básicamente de dos tipos, ¿vale? Hasta los selectors de XPath o al menos Scrappy acepta de dos tipos, XPath y selectors de CSS, ¿vale? Entonces, XPath es muy, muy potente, pero al final es algo que cuando vas avanzando te puede llegar a dar problemas. Y es verdad que es algo que los developers estamos, si sobre todo somos developers web, estamos menos familiarizados, ¿vale? Es como otro tipo de lenguaje, sería como una especie de regular expressions y, bueno, pues ahí podéis indagar y os animo a probar también con XPath. En esta charla, lo que vamos a hacer va a ser indagar sobre todo con la parte de CSS selector. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser navegar por las clases de CSS. Entonces, vamos a ver primero la frase. ¿Cómo obtenemos la frase? Vemos aquí, a ver si puedo ampliarlo, vemos aquí que la frase está en una clase text, ¿vale? Concretamente dentro de un deep quote está la clase text, ¿vale? Que tiene el item prop text y luego tiene la frase y está dentro de un span, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es con Scrappy abrirnos una shell, ¿vale? Y con la shell lo que vamos a hacer va a ser intentar sacar esta frase con el código. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Copiamos la URL y vamos a nuestra shell. Y ahora vamos a darle al código. Entonces, Scrappy shell nos abrirá una shell, ¿vale? O sea, algo bastante básico es Scrappy. Tiene varias cosas, ¿vale? Tiene, pues, desde generar spiders, que luego explicaré qué son, correr spiders, la configuración, etc. Y tiene la shell, ¿vale? Que te abre una shell interactiva con un objeto response, que el objeto response ya contiene todo el contenido de la call que se ha hecho a la URL que le pasamos, ¿no? Entonces, si hacemos Scrappy shell, ¡pum! Aquí, en teoría, deberíamos tener un objeto response, ¿vale? Si vemos por aquí, debería haber, mira, esta frase, aquí lo que, este log, lo que nos indica, mejor dicho, esta frase es muy poética, este log lo que nos indica es que se ha hecho la petición correctamente y que nos ha devuelto un 200, ¿vale? Rápido repaso por los códigos de una response. Entonces, 200 o 2XXX, todo guay, 1XX son calls normalmente response de información, en plan, pues, el método está permitido en el servidor, lo permite, no lo permite, estás bloqueado, etc. Luego, 300XXX son redirecciones, 400XXX son client error, es decir, hemos hecho mal la petición, y 500XXX la culpa es del servidor, ¿vale? Entonces, la mayoría de veces. Entonces, bien, ahora tenemos el objeto response, aquí, súper chulo. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar sacar la información que hemos visto en la web, ¿vale? Para que veáis que tenemos todo el texto. ¿Veis? Aquí tenemos todo el HTML, ha hecho la petición y tenemos el HTML. Y podemos ver que la frase, un dato, va cambiando según cada vez que le das una petición va cambiando, ¿eh? La frase, ¿veis? Aquí tenemos esta frase. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser intentar sacarla. ¿Cómo lo hacemos? Bien, fácil. Ponemos response.css. Y, en este caso, como queremos seleccionar por la clase de CSS, ponemos .text, que es la clase del objeto este, ¿no? Entonces, le damos aquí y ¡pum! Y esto, yo la primera vez que lo vi dije, bueno, ¿y ahora qué, no? Porque esto realmente es un selector, ¿vale? No vale para nada, perdón. Es un objeto selector de Scrappy, pero realmente no nos da el texto, o no nos da el elemento HTML, ¿no? Para sacar el elemento HTML de una web, lo que hay que hacer es, pues, response.css.text.get. ¡Pum! Ya tenemos el elemento HTML. Muy bien. Ahora, cuando tengamos esto, queremos obtener realmente la frase de dentro, ¿no? Este es el objetivo. Entonces, para obtener el texto, le ponemos aquí dos puntos, dos puntos. Text. Esto es el peculiar de Scrappy, ¿vale? No es todos los CSS selectors, no funcionan así. Y según qué librería utilizáis para hacer Scrappy, pues, bueno, cada uno funcionará de una forma, ¿no? Entonces, esto de aquí... Perdón, he hecho el S aquí dentro. Estoy un poco... Vale, esto de aquí es la frase que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, bien, hemos conseguido el primer reto del día, que era conseguir la frase. Ahora vamos a intentar obtener el autor, ¿no? Entonces, si vamos aquí, ¿cómo podemos obtener el autor? Bien, pues, el autor básicamente tiene una clase author, ¿vale? Algo que no he dicho, no sé si lo he dicho, pero básicamente esta web está preparada para ser Scrapeada, ¿vale? Esto es como... Al final es muy fácil, ¿vale? O sea, es el primer ejercicio. Está preparado para que juguéis con eso. No os encontraréis las clases así tan fáciles en el mundo real, pero para probarlo está súper bien. Entonces, cogemos la clase author, que, pues, si lo hacemos como lo hemos hecho hasta ahora, pues, será súper fácil, ¿no? Pues, simplemente ponemos aquí author y ya está, ya lo tenemos. Pero, para que veáis que se puede hacer los CSS selectors, yo os recomiendo, o sea, intentaré que os dejen o que os pasaran un link por aquí a Twitch o en YouTube de un cheat sheet de CSS, ¿vale? Porque, no CSS, perdón, de selector de CSS, porque es súper interesante y son súper, súper útiles tanto si estáis programando frontend como si hacéis Scraping, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer si lo que queremos es filtrar el elemento en lugar de por la clase por el item prop, ¿vale? Lo que deberíamos hacer sería un selector de este estilo, ¿vale? Pondríamos, abriríamos corchetes y haríamos item prop, que es el atributo que queremos filtrar, por el atributo que queremos filtrar, que es este de aquí, igual a author, ¿vale? Entonces, tú le haces un get y dices, vale, me ha obtenido el HTML, entonces le ponemos aquí unos puntos, unos puntos, text ¡Pum! Y tenemos el autor, ¿vale? Y lo hemos filtrado por algo que no es la clase. Esto porque es interesante, porque cuando tú vas a hacer Scraping en una web, no siempre tendrás los atributos perfectos, es decir, no tendrás siempre un atributo que te diga, esto es un autor, ¿no? Pues igual es más complejo, ¿no? Entonces, está bien tener múltiples formas de filtrar el DOM, ¿no? Bien, ahora, algo un pelín más complicado. Es muy bien, esto está fácil porque era único, pero ¿cómo hacemos para sacar todos los tags? ¿Vale? Entonces, si vamos al DOM, vemos que aquí hay los tags, que están dentro de un objeto A, y tiene una clase .tac. Entonces, si nosotros ahora mismo hacemos esto... Vale. Solo hemos obtenido un tag, ¿vale? Cuando realmente... Perdón. Cuando realmente hay un montón, ¿vale? Si solamente no hemos obtenido books, y nosotros queríamos books, children, difficult, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. En lugar de get, pondremos getAll, ¿vale? Y esto nos devuelve una lista, ¿vale? No sé si lo veis aquí. ¿Vale? Entonces, con esto, pues ya podemos sacar toda la información de la shell, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. Segundo. Una vez tengamos, tenemos todos los tags, tenemos el autor, tenemos el título, ¿vale? Y hemos jugado, ¿vale? Esto es lo que yo recomiendo hacer antes de hacer cualquier scrapping, empezar por aquí. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto listo, que ya sabemos hacerlo, nos abrimos otra tab, y vamos a crear nuestra primera spider, ¿vale? O sea, ¿por qué se llama spider? ¿Vale? Spider es porque es súper curioso que tú puedes hacer... Normalmente, yo como lo veo, es que tú haces una pieza de código, y tú lo que haces es la lanzas dentro de una web, y él solo va explorando todo el mapa web y va sacando toda la información que haga match con lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, es súper interesante poder hacer esto para sacar información de forma masiva, ¿no? Entonces, vamos a generar nuestra primera araña, ¿no? Entonces, hacemos scrappy, gen spider, quotes, y le ponemos la URL. Importante, detalle, muy tonto, pero importante, que es que no le ponemos el http, ¿vale? ¿Por qué? Porque veremos que luego scrappy lo añade, ¿vale? Entonces, vamos de aquí, y lo sacamos. Vale, ya me la he creado. Entonces, si vamos de aquí, tenemos nuestro... Genial. Genial, tenemos nuestra primera parte de código que nos permite empezar a hacer... Bueno, a desarrollar toda la parte de generar un código que se ejecuta automáticamente, ¿no? Porque por la shell, al final, es simplemente hacer pruebas, pues por aquí se puede ejecutar mejor. Entonces, básicamente, al principio, lo que haremos será, para ver si funciona, haremos un print, response... Vale, espera, antes de ejecutar, os hago una breve introducción, porque claro, yo aquí voy muy rápido, pero ¿qué os ha generado aquí? Aquí os ha generado una clase, una clase spider, ¿vale? La clase spider tiene varias cosas. De hecho, tiene el nombre, el nombre de la araña, le podéis llamar como queráis, en este caso, le llamo automáticamente quotes, cuando lo creas, con lo menos lo creas por la shell. Entonces, a Lodomines, lo vamos a quitar, ¿vale? Pero justamente esto es para... Muy fácil, si tú sueltas una araña en un sitio web, y tú solamente quieres scrapear... Lo invento... Wikipedia, y por lo que sea, te acaba yendo a las redes sociales, porque hay links de las redes sociales, ¿cómo lo haces? O sea, tienes que decirle a la araña, para, 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 porque ahí no puedes scrapear. Entonces, pues básicamente se hace para esto, ¿vale? En este caso, pues lo quitamos, porque tampoco vale para nada. Y esto es muy importante. Esto es una lista de las URLs que nuestra araña empezará. O sea, como la sit, ¿no? Entonces, en este caso, es esta, ¿vale? La que hemos puesto. Y le ponemos aquí el método, que es súper básico, y le ponemos un print de la response. Vale, entonces, aquí vienen cosas que si no te explican, son un poco, un poco raras, ¿no? Porque al final está muy bien, porque esto está generado automágicamente por el Scrappy, que está muy bien, pero todas las cosas que se generan automágicamente, tienen problemas, ¿vale? De hecho, es por eso que este framework en producción no se usa y si se usa, se usa muy modificado, ¿vale? Entonces, en producción me refiero a empresas que lo utilizan día a día, ¿eh? Se pueden hacer proyectos que se deployen con eso y se pueden hacer cosas para hackathons perfectamente. Entonces, vamos a correr esto y le ponemos el filename de nuestro fichero, ¿no? Vale, entonces, esto cuando lo corres, pasa esto. Vaya, no nos ha printado el texto, ¿vale? ¿Por qué? Ha dado un 404. Esto, o sea, la primera vez que lo vi y fue como, no entiendo por qué. Y es porque hay algunas webs que si lo metes en... Si lo metes... Uy, perdón. Si lo metes... Si le metes la lista final, pues no funciona, ¿vale? O sea, de hecho, podemos hacer la prueba. Vale. Si vamos al navegador, aquí. Pum, not found. Bye. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Algo muy complicado, que es quitar la slash. Y guardar. Importante la última parte, la de guardar. Y le damos ahora a correr y en teoría, debería funcionar. Muy bien. Ha funcionado. Ya nos ha devuelto una frase, ¿no? En este caso... Bueno, pues una frase motivadora. Súper bien. Entonces, vamos a intentar reproducir lo que hemos hecho por la shell, reproducirlo directamente en el código, ¿vale? Para que sea más que directamente que podamos ejecutar un spider y que nos devuelva la... la con... la con... Entonces, para hacer esto, básicamente, lo que haremos será... Bien, será... Coger. Primero, coger lo que teníamos en la shell, ¿vale? Que estaba por aquí. Tututututu. Y, por ejemplo, lo que vamos a primero coger va a ser los... los títulos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Primero, crear, ¿vale? Algo importante es que el parse, el objeto parse, devuelve diccionarios, ¿vale? O sea, los ítems que devuelve Scrapi son diccionarios. Súper fácil. Entonces, lo que hay que hacer es un diccionario, ¿vale? 3, 2, igual a... Y ahora le ponemos author. O quote. Primero, la frase, que será... ¿Vale? El autor, que lo tengo por aquí... Bueno, directamente lo podemos filtrar así. Y para acabar, lo que vamos a hacer va a ser filtrar los tags. Vale, es bastante importante. ¿Por qué se le pone el Yield? Vale, el Yield se le pone básicamente para no cortar el ciclo de ejecución, ¿vale? Cuando tú estás en Python, es bastante básico, ¿eh? Pero si no habéis tocado Python, básicamente es... Yo aquí devuelvo un return. En el caso que quisiese sacar más objetos, ¿vale? Se cortaría el ciclo de ejecución. Entonces, yo puedo ir devolviendo objetos, ¿vale? Pero sin que se pare el ciclo de ejecución. Luego veremos un caso súper chulo de esto. Entonces, vamos a intentar ejecutar esto. Seguramente fallará, porque es muy raro que funciona en la primera. Pero si funciona en la primera, pues va genial. Entonces, vamos de ahí. Vamos de ahí. Exacto, ha fallado. Text is known, ¿vale? Kilos. Esto es normal. Entonces, miro aquí la chuleta. Y, por ejemplo, aquí me falta un puntito. Y aquí me faltaba otro. Vale. Y aquí tenemos el objeto dict. ¿Vale? Si os fijáis aquí, ya no ha funcionado. Entonces, algo muy, muy chulo, ¿vale? Que está con... Que es chulo de hacer con Scrappy. Es que directamente puedes darle... Redirigir el output a un fichero formatado, por decirlo así. Entonces, en este caso, lo más fácil es redirigirlo a un JSON, ¿no? Entonces, si tú le pones... Bueno, menos o y el nombre del fichero que quieres, en este caso, output.json. Bueno, nos habrá creado... Un fichero JSON. De hecho, si lo abrimos a... No puedo abrirlo aquí. Estará incluso bien formatado, ¿vale? Entonces, está súper bien esto para... Para... Bueno, para sacar toda la información. Y aquí, en este caso, nos ha sacado un tag. No sé si es porque solamente tiene uno. O no lo hemos hecho luego en el getAll. Perdón, perdón. Vamos a ver. A ver. Vale, solo nos está sacando un tag. ¿Veis aquí? Es raro. Entonces, vamos a ver si está pasando algo en el código. Parece que no. Pues parece que hemos... Simplemente ha sido que las frases que hemos cogido tenían un tag, ¿no? Entonces. Vale, muy bien. Hemos hecho la primera fase de este workshop. He hecho clavado, animedia. Entonces, la siguiente parte, lo que vamos a hacer va a ser obtenerlo de... Por ejemplo, aplicar lo que hemos aprendido con Wikipedia, ¿vale? Entonces, estaría bien ir por aquí, por ejemplo, y buscar Python, Wikipedia. Media. Vale. Entonces. Estaría... El objetivo de este segundo ejercicio es intentar sacar esto de ahí. O sea, sacar los elementos principales del índice, ¿vale? Ver cómo... O sea, este ejercicio está bien para jugar un poco con un entorno más real, ¿vale? Porque al final, jugar con algo que está preparado para ser escapeado está muy bien. Pero al final, jugar con algo que no está tan preparado, en este caso no es muy complicado, ahora veréis. Pero cómo lo podemos hacer. Entonces. Lo que vamos a hacer va a ser este ejercicio de hacerlo puramente por la shell, si os parece bien. Y luego pasamos directamente a hacer otro más chulo con... Con... Con la... Con código directamente. Entonces, vamos a ir. Primero, cerramos esta shell, limpiamos y vamos a abrir la shell con la nueva URL. ¿Vale? Perfecto. Entonces. Si ha dado 200, vale. Genial. Entonces. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Vale? La mayoría de sitios, sobre todo si son sitios con información pública, tienen medidas para banear o para bloquear el scrapping. ¿Vale? Estas medidas se pueden saltar. La más básica es, por ejemplo, el robots.txt. O sea, al final cualquier información pública en la web, si no se le hace un uso comercial de ella, se puede coger. Incluso información que está detrás de un login y un password, como hacemos en Flanx, se puede también coger. Siempre que el usuario dé su consentimiento, etc. ¿No? Entonces. Lo digo porque a veces, si hacéis scrapping, os podréis ver 200 y luego que las respuestas de robot.txt bloqueen. Entonces. Print response.txt. Vamos a ver si esto no ha sido así. Parece que no ha sido así. Muy bien. Entonces, bueno, podemos ver que la web es densa. Yo no recomiendo verlo por aquí. Si no, vamos directamente al navegador y vamos a hacer un poco de ejercicio de ver qué podemos sacar de aquí. Entonces. Si vamos al navegador, FNC12, abrir el inspector. Y vamos a aquí. Vale. Está interesante ver que esto es una lista, ¿no? Fácil. Una lista de HTML que tiene la clase top level 1. Vale. Vale. Parece fácil. Bueno, pues, vamos a ver si funciona. Response.css. Copiamos la clase. Le ponemos un puntito adelante porque es una clase. Le ponemos aquí el text porque queremos que nos obtenga el text. Punto get. En este caso hago un get, ¿vale? Para obtener el primero. Luego hacemos el gettor. Response. Response. Vaya. No ha funcionado, ¿no? No ha funcionado. Esto está todo controlado, ¿eh? O sea, esto no ha funcionado porque, al final, lo que le estamos diciendo es, cógeme este elemento. Pero este elemento no tiene texto. Lo que tiene texto es los de dentro que están anidados. ¿Vale? Fijáis que están anidados. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien. Esto se puede hacer de varias formas. Pero aquí sí que lo interesante es que lo que veáis, lo que quiero que veáis es que no siempre se puede obtener un elemento usando un selector muy básico. Si no hay que hacer un selector un poco más avanzado. Tampoco muy avanzado, ¿eh? Y hay de muy interesantes. Pero entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? Tendríamos que llegar navegando desde aquí. Lavegando desde aquí. Luego os daré algunos hacks, ¿eh? Para ir más rápido. Pero, llegando desde aquí, bajamos y bajamos hasta aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Pues vamos y decimos. ¿Dónde estaba? Aquí. Muy bien. Lo bajamos. Bajamos hasta A. Esto es, me coges el hijo A, de elemento A. Y luego, el que tenga la clase TOCTEX. Muy bien. Punto. TOCTEX. Vale. Lo he puesto bien. TOCTEX. Sí. Lo he puesto bien. Y funciona. Entonces, aquí le falta el text. Y ya lo tenemos. Entonces, bien. Esto parece fácil. Entonces, simplemente si hacemos un GET ALL, debería funcionar. Vale. Entonces, a ver si me lo muestra bien. Interactivo. Vale. Vale. Entonces, vemos que aquí pone historia, características y paradigmas, filosofía, modo interactivo, elementos de lenguaje. Que es, pues, todo lo que pone aquí. Interactivo. Elementos de lenguaje. Sistema de objetos. Biblioteca estándar. Implementación. Incidencias. Etcétera. ¿No? Entonces, lo que no lo está cogiendo es estos elementos de aquí. Vale. Estos elementos de aquí. Si os fijáis, pues no lo está cogiendo. Entonces, si lo que se quiere es coger directamente todos los elementos, se podría hacer. Se podría hacer una prueba directamente cogiendo todos los elementos top text. ¿Vale? No se cogerían todos los elementos del índice. ¿Vale? En este caso, pues, se han cogido todos. Entonces, ahora mismo, esto. Bueno. Pues, se puede separar con subtipos, con tipos, etc. Y se puede sacar toda esta información de esta página. Se podría sacar, bueno, pues, toda la información. Bien. Llegado a este punto, que no he aguantado hasta aquí, voy a dar un truco bastante bueno. Que es que simplemente Google nos da un CSS selector. ¿Vale? ¿Cómo? Pues, si nosotros le damos clic derecho al elemento que queremos exportar y le damos CSS selector. Google, o Google o Firefox, perdón, en este caso, nos dan el CSS selector de este elemento. Esto, yo no lo recomiendo para hacerlo con un sistema en producción, pero sí para una hackathon rápida. Esto muy probablemente nos dará el selector para el elemento concretamente que hemos seleccionado. Entonces, si vamos aquí y copiamos el elemento que acabamos de seleccionar, el selector. ¿Veis? Es muy diferente al que hemos copiado nosotros. Porque él, al final, lo que hace es el number chill, lo que hace es coger el hijo número uno, el hijo número uno y el span número uno. Entonces, seguramente nos ha seleccionado, no, seguramente no, seguro nos ha seleccionado el elemento que hemos exportado. Solo uno. Entonces, si hacemos esto, ¿veis? Solamente ha cogido el elemento, de hecho, espera, aquí está, hemos seleccionado el número sin querer. ¿Ves? Solamente ha cogido comentarios, no ha cogido nada más. Entonces, esto está bien, pero ¿qué pasa? Si nos cambian la web, estamos jodidos. Entonces, es probable que cambien el orden de los elementos, pero es muy probable que no cambien las clases, ¿no? Entonces, ahí estamos jodidos. Entonces, bueno, básicamente esto es como funciona. O sea, el truco es muy bueno y, oye, para hacer pruebas rápidas también va bastante bien. Entonces, llegados a este punto, ya sabemos, recapitulando, sabemos entrar a una web básica, sabemos sacar sus elementos. Hemos probado una un poco más complicada. Sabemos sacar sus elementos. Pero, claro, aquí la cosa es, oye, muy bien, ¿cómo hago yo para obtener más de un ítem, no? Porque es como, oye, muy bien, vale, si me obtienes un ítem, que voy yo, lo copio y lo pego y ya está, ¿no? Pero, ¿cómo hago para obtener, por ejemplo, todos estos ítems, vale? Porque ya da un poco más de pereza, ¿no? Entonces, si realmente nosotros lo que hacemos es ir a la shell y usar, o sea, probar con esta url. Si probamos con esta url con los selectores de antes, con los selectores que hemos hecho en la primera parte del workshop, veremos que nos obtiene el primero. Y si hacemos get all, nos obtiene la lista de todos los títulos. All right, last class, perdón. ¿Vale? Que esto, bueno, oye, realmente nos podría cobrir el tema, ¿no? Porque si nosotros ahora hacemos get all y todos los elementos están correlacionados, simplemente, pues, hacemos un for por todos y vamos construyendo el diccionario, ¿no? O sea, no tendría que haber un problema. Pero, cuidado, porque aquí tenemos los tags. ¿Qué pasa con los tags? O sea, supongo que alguno de vosotros ya lo habrá pensado. Claro, de tags hay múltiples y no se sabe cuántos tiene cada frase. Algunos pueden tener cuatro, otros pueden tener dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para, básicamente, para coger un objeto en sí, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer aprovechando los dips, los containers de la propia web, ¿no? Entonces, si vemos aquí, esto es un dip con la clase quote. Esto significa que si nosotros vamos aquí a nuestra shell y le decimos response.css, le metemos la clase, que en este caso sería cuote. Le damos a cerrar. Esto, fijaros que aquí no hago el get, nos debería devolver el selector, ¿vale? Esto es muy importante, porque esto nos devuelve todos los electores que cumplen con esta frase. Los electores, como bien os he dicho, son un objeto de Scrappy, pero cuando tú quieres navegar o filtrar por objetos, tienes que hacerlo por los electores. Si tú quieres sacar la información, lo haces directamente con el get y ya tienes toda la información. Entonces, esto es una lista, ¿vale? Una selector list. Entonces, aquí ya es más fácil, porque entonces aquí podemos hacer esto y aquí directamente puedes crear el objeto. Entonces, esto vamos a hacerlo directamente, si os parece, en la shell, en el código, perdón. O sea, quitamos esto y lo que vamos a hacer va a ser coger las quotes. Las quotes, ¿vale? Y aquí vamos a iterar por estas quotes. For quote in quotes. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser filtrar directamente por cada uno de ellos. Vale. Si yo lo dejo así, ¿vale? Si lo dejo así, esto no funcionará. ¿Por qué no funcionará? Bien, no funcionará esto porque el yield no devolvería cada objeto, solamente devolvería el último, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es que se devuelva todos los objetos. Están haciendo anuncios del estado de alarma. Entonces, bien, aquí lo que podemos hacer es, si lo hacemos así, lo que nos hará el código de Python es ir iterando e ir devolviéndonos todos los resultados. Entonces, si lo ejecutamos, podemos ver que nos ha devuelto todas las frases, ¿bien? Nos ha devuelto en total ítem scrapped 10. Nos ha devuelto 10 ítems, ¿vale? Que esto ya empieza a tener un poco más de valor, ¿no? Porque, oye, muy bien, eso está guay porque ya es como, esto ya es un poco pesado de hacer. Bueno, aquí he hecho el app, creo, del anterior, pero bueno, ya está más guay esto. Entonces, vale, pero al final, muy bien. Estos son 10 frases. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí con esto ya es como la última parte del workshop. ¿Cómo hacemos para, realmente, que la araña se expanda por la web, ¿no? Y que vaya iterando por las páginas, que quizás es lo más interesante. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bien, pues, esto primero lo que haremos será seleccionar Next Page, ¿vale? Y si vemos, al final, el Next Page, este de aquí, tiene una clase que se llama Next, con un link dentro que nos indica dónde está la página 2, ¿vale? Entonces, tenemos que indicarle a nuestra araña que vaya directamente a esta web, coja la URL y la enchufe al link base para, realmente, ir iterando por los diferentes sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Es decir, primero, vamos a hacer un selector de esto. Para hacer un selector de esto, pues, bueno, tenemos, tendríamos que ir a la shell, etcétera. Eso está muy bien, pero, bueno, vamos a hacerlo, vamos a correr un poco más. Entonces. Y vamos a ver este elemento cómo lo seleccionamos. Veamos que es un elemento Lee, con la clase Next, y luego dentro tiene una A, ¿vale? Entonces, lo que haremos será Lee, para indicar la clase, le ponemos punto, la clase que será Next, y tiene un hijo A, ¿vale? Entonces, ahora, si fuese como lo hemos hecho hasta ahora, seleccionaríamos Text, pero Text solamente nos quedaríamos con Next. Y nosotros no queremos Next, nosotros queremos la URL. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, con los atributos, ¿vale? O sea, para coger un atributo de HTML básico, ¿cómo lo hacemos? Pues, ponemos add y href. ¿Vale? Repito que esto en escape funciona, en otras herramientas, pero había que ver qué selector de CSS acepta. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto, ya funcionaría. Entonces, aquí tenemos la NextPage URL. Pero, claro, necesitamos indicarle al código que esta es la siguiente URL que va a ejecutar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primero, mirar si existe. O sea, si este elemento no existe en una página, pues, nos va a devolver esto, nos va a devolver none. ¿Vale? Entonces, en Python, para decirle, o sea, si este objeto existe, o sea, si esto no es none. Entonces, lo que hacemos es NextPage URL. Realmente, ¿cómo será? Será response.urljoin. Esto es, simplemente, para la URL base, o sea, esto de aquí, la URL base, añadirle la NextPage. Y le añadimos NextPage URL, ¿vale? Y, ahora, lo más importante. Vamos a hacer una petición. ¿Vale? Algo muy importante es, cuando Scrappy hace una petición, como os he dicho al principio, va aquí. ¿Vale? O sea, va aquí por defecto. Entonces, ¿cómo hacemos? Si hacemos otra petición nueva, o sea, esto lo llama por defecto cuando arranca. Pero a esta petición le tendremos que decir, oye, haz la petición y la callback, es decir, cuando acabes, cuando tengas la response, me la mandas a este método. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es Scrappy.request, la URL, ¿vale? La URL, en este caso, será NextPageURL. Y la callback. Y la callback será self.parse. Y esto, en teoría, en teoría, debería ejecutarse, ir por todas las páginas de las frases y exportarnos las frases. Vamos a ver si funcionan. Vamos aquí. Vemos que tardará un ratito más. Y vemos que nos ha sacado 100 frases. Que son todas las páginas. Entonces, ahora si vamos al objeto de salida, ha sacado todas las frases. Que esto ya mola un poquito más. De decir, oye, vale, una frase está bien, pero ahora sacamos todo, ¿no? De una web. Entonces, esto se podría hacer, o sea, tenía montado el workshop con otra web, ¿vale? Lo único que me he leído en su About Us, que no les gustaba, o sea, que preferían que no le hagan Scrapping, etc. Bueno, porque igual carga mucho su servidor. Yo os lo dejo como ejercicio. Era la web de OpenFoodFacts, que es código libre. O sea, que no es nada privativo. Podéis sacar todos los productos que tienen. Bueno, os animo a sacar todos los productos de aquí con el ejercicio de... Con lo que hemos aprendido hoy, ¿no? Entonces, ¿qué se puede montar con esto? Pues se pueden montar muchas cosas. Se pueden montar bases de datos de prácticamente todo. De ropa, de casas, de supermercados, de todo prácticamente. Entonces, yo os recomiendo, si queréis hacer Scrapping en vuestro día a día, hacerlo directamente con un proyecto vuestro. O si queréis ir más adelantado, si queréis que realmente os gusta todo lo que son temas de puzzles, etc. Saber cómo están hechos las aplicaciones web, las aplicaciones móviles por detrás. Sacar la información de forma automática. Y tratar con muchos, muchos datos. Entonces, sí, esto recomendaría, evidentemente, pues, oye, intentar estar, pues, un tiempo aprendiendo de un sitio donde se haga Scrapping. Yo os recomiendo, evidentemente, si queréis veniros a Flanks, tenéis toda mi info por... Supongo que los de HakuPC os pueden pasar toda la información. Entonces, os recomiendo también, pues, si queréis hacer prácticas ahí o lo que sea, pues, podéis enviarme un mensaje. Y estamos ahora pichando a gente. Pero también hay muchas empresas como SoySuper, pues, Edwires o empresas de, pues, estilo que tratan con datos que también lo hacen muy bien. O incluso, probablemente, si vais a empresas como Skyscanner, etc., pues, también tendrán su equipo de Scrapping, ¿no? Al final, todas las empresas hacen Scrapping. O la mayoría de empresas de datos, perdón, hacen Scrapping. Y, básicamente, esto es todo por mi lado. Antes de acabar, me gustaría pasaros otras herramientas de Scrapping. Existe una bastante conocida en Python que es básica. Es solamente, sirve para parsear el DOM, que se llama BeautifulSoup. BeautifulSoup clásica. Esta funciona directamente cuando le pasas un objeto HTML. Entonces, tendríais que fusionar esta con Python Requests. O sea, hacer la apreción con esto y pasarle el contenido para aquí. Y, luego, proyectos y herramientas muy interesantes, como podría ser PyQuery, que es como BeautifulSoup, pero con la sintaxis de jQuery. Está súper bien, está súper útil. Y, luego, pues, hay otros, hay muchos proyectos, como, por ejemplo, hay otros proyectos muy interesantes, como, por ejemplo, Jerapi. Jerapi, al final es, o sea, le añade otra capa a Scrapping, otra capa de valor. Le añade Django y Scrapping y te hace directamente como tu server distribuido de, como un servidor distribuido para gestionar tus spiders, ¿no? Entonces, está súper bien. Lo recomiendo también, os pasaré el enlace. Y, luego, también, pues, bueno, lo que os he comentado, CSS Cheats, perdón, CSS Selector. Hay unas cuantas, pues, el frico de CAM, clásico, que también tiene unas cuantas, etcétera. Y esto también nos serviría para hacer frontend como para hacer selectores de información. ¿Qué me ha quedado pendiente en esta charla? Que me gustaría que, si indagáis sobre esto, que le echéis un vistazo, son las pipelines, ¿vale? Que están súper chulos. Scrappy, ahora mismo hemos generado una spider, pero no hemos generado un proyecto, ¿vale? Cuando tú generas un proyecto, te genera varios ficheros, ¿vale? Primero, un fichero de configuración, un fichero, los ficheros de los spiders, etcétera. Y tú puedes tener un proyecto que tenga múltiples arañas y ejecutarlas todas a la vez. Entonces, tú ahí puedes crear pipelines de datos. Que los pipelines de datos, básicamente, lo que significa es que se coge la información, se devuelve y luego, aquí, en lugar de mostrarse por el estándar output, pasa a una pipeline donde se pueden procesar los datos. Básicamente, muy fácil. Pues, en este caso, ¿no? Pues, eliminar todos los caracteres especiales. Entonces, yo qué sé, pues, el autor solo quedarse con las iniciales, etcétera. Y luego, lo más interesante es que el output también te permite, perdón, la pipeline también te permite unirlo a diferentes bases de datos. Es decir, por ejemplo, lo que quiero tener una parte en Elasticsearch, otra parte en MongoDB, otra parte en SQL, bueno, pues, un poco te permite dar esta libertad, ¿no? Y también te permite, en la parte de settings, tener configurado todo tu proxy. Entonces, es súper, súper interesante tenerlo. Entonces, vamos a las preguntas, si queréis. Si tenéis alguna. En cambio, esto. Y si tenéis alguna pregunta, yo tengo aquí el ordenador, os puedo leer. O sea, ahí, ningún problema. O sea, ahí, ningún problema. Sí, o sea, básicamente, para crear un proyecto, si tú vas a la documentación de Scrappy, o sea, es lo mismo, es la misma herramienta. O sea, y lo mismo que se ha utilizado hasta ahora. Lo único que, si vais al Scrappy Tutorial, está súper bien. Start Project, ¿veis? El día te indica, lo primero que te indica es Start Project y te lo hace con, te crean todos estos ficheros, ¿vale? Perdón, no estoy compartiendo la pantalla. No me veis. Ahora. Vale. Entonces, lo que decíais del Start Project, básicamente es, oye, pues coger, cuando te lo crea, te crea la configuración, te crea, en este caso, las arañas, que puedes tener múltiples, por el hecho de que te crea la primera, y tienes los ítems definidos, es decir, puedes tener clases de objetos predefinidas, por ejemplo, clase quote, clase casa, y rellenándola con el modelo de datos, middleware, sobre todo para si te banean y cosas por el estilo, pipelines, las settings de la propia araña, y dentro más arañas, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente en la documentación de Scrappy lo podéis ver todo. Bueno, solo había probado scripting con request y virtual sub, lo que voy a seguir usando por encima de Scrappy. Yo lo que recomiendo usarlo es, lo recomiendo usar si, si no, es decir, si lo usas, usas solamente esto, pero no por encima de la request, encima de Scrappy, perdón. O sea, Scrappy al final tiene su propio DOM y su propia interacción. Entonces, quizás, o sea, se puede usar, pero quizás es overtooling, o sea, poner demasiadas herramientas encima de un framework. En este caso, si os usamos BeautifulSup, ir con BeautifulSup y request, ir con Scrappy te costará nada. Y yo personalmente soy muy fan de usar request con otras cosas, con PyQuery y con BeautifulSup. O sea, que te animo o a seguir con eso y montar todo, o utilizar Scrappy. Vale, pregunta. ¿Cómo creas que he utilizado proyectos profesionales? ¿Qué herramientas lo utilizan? Buena pregunta. Lo que pasa es que cuando haces Scrapping de forma profesional, es decir, de forma, tienes un proyecto montado con esto y es un proyecto que solamente se dedica a esto, ¿vale? Yo siempre he estado con proyectos que se dedican exclusivamente a esto, o sea, que tienen un core muy importante de esto, te lo haces custom, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, en Flanks, lo hacemos custom, es decir, nuestra base son peticiones simples con request y luego clases o módulos de parsing como puede ser PyQuery, etcétera, y otros que sirven para básicamente parsear el DOM igual que tú lo haces Scrappy, pero sí que es verdad que a nivel de sistemas lo tenemos montado custom porque, bueno, tenemos como cosas donde Scrappy no llega, ¿no? Scrappy no llega porque Scrappy al final tiene una pipeline muy definida y cuando tú intentas romper esta pipeline con, por ejemplo, intriptaciones, poniendo algoritmos de inteligencia artificial por en medio, etcétera, pues ahí quizás falla y quizás perdes un poco el control de tu sistema. O sea, básicamente la respuesta es herramientas básicas de Python como request, PyQuery, etcétera, y luego, pues, evidentemente, todas las herramientas de sistemas como puede ser Kubernetes, pues, todo esto. ¿Más dudas? Lo dejamos por aquí. Vale. Pues, en principio, ya está. Entonces, si tenéis, por favor, alguna duda y no la habéis preguntado por aquí, no tengáis ningún problema en escribirme tanto por LinkedIn como por Gmail, no está por aquí, pero en LinkedIn podéis encontrar mi Gmail, o por Twitter, etcétera, sobre todo, también, si queréis aprender más sobre Scrappy, estáis buscando proyectos de prácticas, queréis que algún ejercicio chulo de Scrappy para aprender vosotros en vuestro tiempo libre, pues, oye, simplemente me lo decís y yo os lo paso, ¿vale? Pues, nada, muchísimas gracias por todo y cualquier cosa me preguntáis. Chao. 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 Chao.